La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Así que un día... Amaneció en los brazos de la pasión Mi corazón descansa en ti El firmamento entre los dos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Lo demás solo es lo demás Para nosotros sale el sol Y viviremos así cada segundo Porque es como los reyes de este mundo Quien puede parar El río de amor 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 El río de amor